Cada vez que golpean a Gianluca Lapadula sale del campo lesionado por tantos golpes. La selección peruana suma los tres puntos en las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. El sacrificio del bambino se vio reflejado en los últimos cuatro triunfos y gracias a ello, la bicolor sigue con posibilidades de obtener su clasificación. Aunque ya se vio obligado a usar la máscara protectora durante la Copa América, luego de vencer en cuartos de final a Paraguay. Ese amuleto empezó a surtir buenos efectos en las clasificatorias. Adaptado a la versión del peruviano, el nuevo dicho sería más me pegas, más te gano. La historia comenzó el 5 de septiembre pasado, cuando la blanquirroja estaba muy lejos de acariciar la posibilidad de asistir a su segunda Copa del Mundo. Urgido por los puntos, se enfrentó a Venezuela en el Estadio Nacional. En ese encuentro durísimo se sufrió mucho para obtener los tres puntos. Fue casi como un sangre, sudor y lágrimas para el apagol. En ese 1-0, Tomás Rincón le propinó un rodillazo en pleno rostro, ni la protección le ayudó para evitar que su nariz quede nuevamente lastimada. Pero sirvió para la tarjeta amarilla que fue el preludio de la expulsión del volante llanero minutos después. El segundo gran sacrificio del ítalo peruano fue en la goleada por 3-0 frente a Bolivia, también como local en Lima. Ese 11 de noviembre marcó el tanto de la apertura de la goleada por 3-0 y tuvo que resistir 69 minutos en el campo, sufriendo los constantes golpes de los zagueros Jairo Quinteros, Adrián Jusino y José Sagredo, quienes se turnaron para dejarlo molido. Antes de continuar, ¿te gustaría saber si Alex Valera es el delantero que tanto necesita la selección peruana para afrontar las dos últimas fechas de las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022? Ingresa a nuestro Facebook y YouTube para enterarte. En Caracas, donde la Blanquirroja selló su segundo triunfo consecutivo en todo el proceso, el enmascarado nuevamente fue blanco de la rudeza de los centrales Jordan Osorio y Nahuel Ferraresi, quienes le propinaron golpes en las piernas y también en la cabeza. En ese gran 1-2, la Pagol nuevamente marcó el primer tanto con un testarazo. Ese 16 de noviembre debió ser sustituido por Jefferson a los 88 minutos. El goleador no tenía más gasolina ni fuerzas para seguir peleando y aguantando las agresiones de los rivales, pero nada se compara con la batalla de Barranquilla. El pasado 28 de enero en el triunfazo por 0-1 con gol de Edinson Flores, el bambino fue impactado en el rostro con una fiereza pocas veces vista. El encargado de ablandarlo fue Jerry Mina, el zaguero del Everton de la Premier League lo golpeó en la cara con el codo. Minutos después, en un córner Mateus Uribe aprovechó que el balón estaba en el aire para impactar con la cadera en la cara del atacante. Esa acción le generó una nueva fractura del tabique pese a tener el protector puesto. De tantos golpes sufridos, ahora el delantero deberá someterse a una intervención quirúrgica para solucionar sus problemas en la nariz, pero a él ya nadie le quitará esos 12 puntos que logró cada vez que lo maltrataron de mala forma en el campo. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que una de las grandes virtudes de Gianluca Lapadula como delantero es su valentía? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que sepas qué pasó con el periodista que hizo campaña para que Ricardo Gareca se largue ahora que la selección peruana sigue con opciones de clasificar a Qatar 2022. Y recuerda que somos el futbolero, el siglo Perincha. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!